les voy a enseñar cómo comprimir sus baterías para poder ganar mayor pegada para que suenen más claras con mayor transitorio vamos a verlo uno de los problemas con la compresión es que realmente no terminamos de entender cómo es que funciona qué es la dinámica los transitorios el ataque el threshold absolutamente todos estos valores que de repente nos parecen que nos están hablando en chino entonces lo primero es entender bien la compresión entender los ajustes los parámetros y por qué lo vas a hacer así así que bueno si quieren aprender un poco mejor de cómo se maneja cualquier compresor aquí arriba a la derecha les voy a dejar el vídeo de la compresión para que bueno tengan los conceptos básicos ok ahora cuando estamos hablando de percusión debemos de pensar que las percusiones son elementos que golpean es decir van a aparecer rápido el volumen y luego se va a desvanecer de la misma manera cuando estamos comprimiendo a veces podemos tomar y poner un threshold bastante bajo y bueno aquí vamos a escuchar este es el sonido con el que vamos a trabajar y a veces queremos no es que quiero que suene sólido entonces lo comprimo muy fuerte y pongo el threshold hasta abajo y pongo el ni duro y el ratio hasta arriba y luego recupero con la ganancia y qué es lo que está pasando con esto estoy obteniendo un sonido que está comprimido suena más alto el rms ya lo logramos subir pero perdió toda la vida ok entonces tener este tipo de compresión mata la dinámica del sonido se vuelve aburrido después de un rato y lo que nosotros queremos es que tenga pegada que cada vez que golpea un elemento un corte a través de la mezcla entonces ahí de hecho tenemos que hacer lo opuesto primero tenemos que comenzar analizando cuál es el sonido que tenemos aquí lo estoy haciendo grande para que lo puedan ver claramente y podemos ver que cada uno de estos golpes no podemos ver los picos esos son los transitorios este del kick me gusta el del snare hay platillos y podemos ver que todos tienen esa forma de onda no es un pico que sube y baja lo que nosotros nos interesa es conservar esos picos para que no se pierda la dinámica entonces lo que vamos a hacer es primero poner un umbral el umbral tiene que estar más o menos a la mitad de los picos que vamos a poner incluso hasta por acá abajo que es donde termina más o menos el kick y el snare donde están esos picos del kick y el snare y el de los hats bueno quedó un poquito por debajo pero lo que nos interesa es el kick y el snare esos dos elementos siempre son los que marcan con mayor claridad el ritmo ok qué es lo que solemos hacer después de haber puesto el threshold movemos el ratio el ni y al haber puesto el umbral tan bajo aunque yo aquí le ponga un ratio bajito y un ni suave de todas formas nos estamos llevando los picos voy a hacer aquí un poquito de zoom para que lo podamos ver aquí lo que vemos en morado es la diferencia el pico entraba hasta acá y ahora está saliendo aquí abajo así que si es bastante la diferencia muy bien y aquí es donde entran dos de los parámetros que a veces no se entienden bien cómo funcionan y es el ataque y el release cuando yo pongo el threshold y al menos este compresor de forma predeterminada tiene el ataque inmediato es decir en cuanto el sonido pasa por el umbral rápido comienza a comprimir o se enciende el compresor y la transición desde la señal original hasta la comprimida si pones el ni completamente hacia abajo pues bueno es rápida así que lo que tenemos que hacer es retrasar la activación de el compresor para que aunque el pico ya haya cruzado el threshold no empieza a comprimir de inmediato sino que le vamos a dar un poquito de ataque que tanto tiene que ser de ataque dependerá mucho del tipo de percusión pero normalmente un valor entre unos 50 o 60 milisegundos funciona bien lo pueden ver aquí arriba cuando estamos viendo el ataque ahí dice 47 milisegundos 50 milisegundos ok vamos a ponerlo ahí lo voy a poner en un store space para poderlo es perestate perdón lo dije al revés para poder comparar ambos valores ok entonces tenemos kick ok vamos a compararlo entonces esta va a ser la versión comprimida y esta es con la el ataque ok le estoy poniendo ahí pausa para que podamos ver esta era la comprimida entró el compresor y hay los picos en este caso en el kick y en el snare los mató los quito por completo podemos ver ahí la diferencia y ahora en esta sección que es cuando ya estaba activo el ataque pasó del compresor y comprimió muy poquito de hecho alcanzó a comprimir los picos que estaban acá abajo porque el compresor ya estaba encendido tardó en encender aquí también y luego ya desapareció no cuando volvió a bajar del umbral así que con este ajuste tan pequeño del ataque lo que ya estamos logrando es respetar esos transitorios el pico inicial de volumen que tienen las percusiones si lo hacemos todavía más evidente voy a poner más hacia abajo y voy a subir el ratio y el ni podemos darnos cuenta que nos estamos quedando con los picos y el resto del sonido se está comprimiendo está bajando mucho de volumen así que estamos creando de hecho contraste voy a poner un poquito más de ataque y podemos ver aquí el pico y luego comprime todo lo demás está pico pico y comprime lo demás aquí y bueno estoy exagerando esto vamos a poner ahí ese ratio nos estamos quedando prácticamente solo con los picos ok así que ahora vamos a ajustar otra vez acá esto y bueno aquí estoy comprimiendo digamos que dejo los picos y comprimo el resto pero podemos hacer también lo opuesto que el resto quede ahí y los picos todavía elevarlos más de volumen como lo hacemos vamos a poner el threshold en una sección que solamente los picos lo alcancen y en lugar de que el ni esté hacia este lado es decir comprimiendo lo vamos a poner hacia el otro lado es decir va entonces a ver una expansión le va a subir el volumen a lo que pase encima del threshold y el radio lo vamos a poner igual si lo comienzo a mover yo hacia la izquierda pueden ver que de hecho el volumen lo exagera así que lo voy a dejar ahí completamente exagerado lo voy a almacenar y lo voy a poner esto ahí para que podamos hacer la comparación entonces éste es sin expandir los picos ok como el ataque quedó atrasado no alcanza a encender así que lo vamos a poner esta vez instantáneo ok podemos escuchar lo que ya está pasando hay algo podemos ver como los picos aquí estaba originalmente ahora podemos en verde el aumento la diferencia aquí está el pico del kick y ahora lo sube de una forma bastante elevada y lo que queda por debajo lo deja en su volumen normal de esto de esta manera de hecho estamos incrementando la dinámica normalmente el compresor se utiliza para disminuir la dinámica pero con esto este ajuste inverso estamos aumentando la dinámica de nuestro loop de batería ahora aquí lo puse súper exagerado pero podemos hacerlo de una manera un poquito más discreta vamos a poner así el ni y el radio vamos a ponerle no sé 2 a 1 vamos a ponerlo todavía mucho menos más o menos por ahí puede ser creo que alcanzan a notar un poquito la diferencia de cómo el kick y el snare suena como más vivo como con más energía precisamente porque hemos aumentado ese transitorio ok así que bueno esto es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando están comprimiendo si quieren mantener una dinámica controlada apretada a costa de quitarle vida a su percusión o si quieren incrementar más los picos para que tenga todavía pues mucha más chispa ahora hay que tener en cuenta que al aumentar los picos de los transitorios está subiendo el volumen pico de todo el sonido pongan un poco de atención aquí en la selección de el master ahí está en cierto nivel estamos llegando a unos menos 9 y cuando activo la parte de los picos pues bueno lo está subiendo hasta menos 6 el volumen percibido está prácticamente igual pero si estamos aumentando los picos porque como les digo estamos aumentando la dinámica tengan muy en cuenta eso para que no vayan a pasarse de 0 decibeles